Ha sido un recorrido bastante interesante, muy divertido también, pero creo que lo más importante es que hemos informado a nuestra comunidad, hemos analizado los temas principales, los males que afectan a nuestra población y también hemos presentado medicina tradicional, pero también medicinas y métodos alternativos para prevenir y también para curar esas enfermedades. Exacto, un poco de todo en estas 12 semanas y queremos dejarlos con los puntos clave que se han destacado en este tiempo y que nos ayudarán a tener una vida más saludable, ese es el objetivo, tanto en cuerpo como en mente. La primera es la nutrición, alguien decía que somos lo que comemos, en uno de nuestros programas tuvimos justamente la oportunidad de mostrarles la enorme cantidad de azúcar que contienen en algunos alimentos y como ese azúcar penetra en la sangre causando males de los cuales nos podemos arrepentir, aprendimos además a reemplazar azúcar blanca por azúcar oscura, arroz y pan blanco por integral, a reducir el consumo de comidas procesadas, optar por las comidas naturales por supuesto, tratar de consumir más vegetales, frutas, menos comida rápida. Y sobre todo, comer despacio. Tienes toda la razón Enrique, una vez aprendemos a comer y convertimos ese hábito de la buena alimentación, tenemos que pensar también en el ejercicio obviamente. Tienen que regalarse por lo menos 20 minutos diarios, ya sea para caminar, para correr, para nadar, para tener sexo quizás, lo cual es importante, o para correr bicicleta. Un enorme cambio en tu vida, es la mejor manera de combatir la obesidad y con ello evitar males tan comunes en los hispanos como la diabetes, las enfermedades del corazón y otros males. Y si no es posible que vayas al gimnasio, al parque o a la calle, existen muchísimos ejercicios que puedes hacer en la casa. Cómprate un buen libro que te sirva de guía o investiga por internet. Oye, en el internet se ve de todo. Y si es que no puedes pagar un entrenador o alguien que te guíe. Y también hacer ejercicio en grupo, a mí me funciona eso, ¿no? Como a nivel social, salir ya sea con una amiga o con tu pareja. Así que creo que eso también tiene un efecto muy positivo y también te motiva a hacer más ejercicio. También recuerda que es impredecible no reducir los niveles de estrés. El estrés es un factor influyente en el desarrollo de múltiples afecciones y también enfermedades. Podrás reducirlo en la medida en que elimines los factores que te causan esa preocupación. Puedes ayudarte con la meditación, escuchando música, durmiendo el tiempo suficiente, participando en actividades que te entretengan, haciéndote masajes, en fin. Una larga lista, actividad física de la que hablamos antes ayuda también a disminuir el famoso y el muy temible estrés. Y es que se trata de generar hábitos, ¿no? Durante tanto tiempo hemos generado hábitos negativos, ¿no? Como no comer bien, como no hacer ejercicio, el sedentarismo, etc. Y ahora se trata de empezar a generar como ciclos virtuosos. Y, por supuesto, recordar que nuestra mente es tan fuerte y poderosa como queremos que sea. Fijarse metas, trabajar para alcanzarlas, autovalorarse, mantenerse siempre muy ocupado y tratar de hacer lo que más nos gusta. La actitud mental positiva hace que logremos también nuestros objetivos de manera muy positiva, ¿no? Sí, muy importante cambiar a esa filosofía de prevención, ¿no? Y así es, recuerda que la energía sigue al pensamiento. Revisa tus creencias, tus ideas y sonríe más. Haz siempre una cita con tu salud. Me parece una larga lista, pero creo que es un proceso paulatinamente que hacer los cambios, ¿no? Poquito a poquito y adaptarse también a su estilo de vida, a su trabajo. Sabemos que muchos de nuestros televidentes trabajan largas horas. Así que, poquito a poquito y con la ayuda de sus seres queridos siempre, ¿no? Ir ajustando esos horarios, ir ajustando, por supuesto, estos hábitos para que las cosas puedan salir un poco mejor y ser más saludables. Les damos las gracias por habernos acompañado cada semana en esta cita con su salud. Confiamos en que la información que se ha compartido aquí le sirva muchísimo. También muchas gracias, doctor Juan Rivera, por el aporte de sus conocimientos y también la verdad que nosotros también hemos aprendido muchísimo en este proceso. No, no solo eso, yo creo que también nos hemos quedado con ganas de seguir hablando, al igual que los televidentes han quedado con ganas de escuchar más. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, espero que todos los consejos que le hemos dado, pues, les sirvan ya hoy, mañana. Empiece mañana a ponerlos en práctica. Así es, gracias también a los profesionales que nos acompañaron, nuestros expertos. Y como dijo uno de los programas, doctor, la salud es un compromiso permanente de Univision con su audiencia. Los invitamos a seguir en contacto. Ahí están las herramientas a través de univision.com diagonal, asegúrate. Y también el doctor Rivera que siempre está contestando las dudas sobre salud. Muchas gracias.